que el señor les bendiga este es el día 44 de nuestra lectura bíblica en dos años éxodo capítulo 37 hizo también besale él el arca de madera de acacia su longitud era de dos codos y medio su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio y la cubrió de oro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa de oro en derredor además fundió para ella cuatro anillos de oro en sus cuatro esquinas en un lado dos anillos y en el otro lado dos anillos hizo también vara de madera de acacia y las cubrió de oro y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca hizo asimismo el propiciatorio de oro puro su longitud de dos codos y medio y su anchura de codo y medio hizo también los dos querubines de oro labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo de una pieza con el propiciatorio y hizo los querubines a sus dos extremos y los querubines extendían sus alas por encima cubriendo con sus alas el propiciatorio y sus rostros el uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio hizo también la mesa de madera de acacia su longitud de dos codos su anchura de un codo y de codo y medio su altura y la cubrió de oro puro e hizo una cornisa de oro alrededor le hizo también una moldura de un palmo menor de anchura alrededor e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro le hizo asimismo de fundición cuatro anillos de oro y los puso a las cuatro esquinas que correspondían a las cuatro patas de ella debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa e hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro también hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa sus platos sus cucharas sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar de oro fino hizo asimismo el candelero de oro puro labrado a martillo su pie su caña sus copas sus manzanas y sus flores eran de lo mismo de sus lados salían seis brazos tres brazos de un lado del candelero y otros tres brazos del otro lado del candelero en un brazo tres copas en forma de flor de almendro una manzana y una flor y en otro brazo tres copas en figura de flor de almendro una manzana y una flor así en los seis brazos que salían del candelero y en la caña del candelero había cuatro copas en figura de flor de almendro sus manzanas y sus flores y una manzana debajo de dos brazos del mismo y otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo conforme a los seis brazos que salían de él sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo todo era una pieza labrada a martillo de oro puro así hizo asimismo sus siete lamparillas sus despabiladeras y sus platillos de oro puro de un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios hizo también el altar del incienso de madera de acacia de un codo su longitud y de otro codo su anchura era cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos de la misma pieza y los cubrió de oro puro su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos y le hizo una cornisa de oro alrededor le hizo también dos anillos de oro debajo de la cornisa en las dos esquinas a los dos lados para meter por ellos las varas con que había de ser conducido e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador éxodo capítulo 38 igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto su longitud de cinco codos y su anchura de otros cinco codos cuadrado y de tres codos de altura e hizo sus cuernos y sus cuatro esquinas los cuales eran de la misma pieza y lo cubrió de bronce hizo asimismo todos los utensilios del altar calderos tenazas tazones garfios y palas todos sus utensilios los hizo de bronce e hizo para el altar del enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar también fundió cuatro anillos a los cuatro extremos del enrejado de bronce para meter las varas e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ella hueco lo hizo de tablas también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía las cortinas del atrio eran de 100 codos del lino torcido sus columnas eran 20 con sus 20 vasas de bronce los capiteles de las columnas y sus molduras de plata y del lado norte cortinas de 100 codos sus columnas 20 con sus 20 vasas de bronce los capiteles de las columnas y sus molduras de plata del lado del occidente cortinas de 50 codos sus columnas 10 y sus 10 vasas los capiteles de las columnas y sus molduras de plata del lado oriental al este cortinas de 50 codos a un lado cortinas de 15 codos sus tres columnas y sus tres vasas al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio cortinas de 15 codos con sus tres columnas y sus tres vasas todas las cortinas del atrio alrededor eran del lino torcido las basas de las columnas eran de bronce los capiteles de las columnas y sus molduras de plata asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas de plata y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata la cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador de azul púrpura carmesí y lino torcido era de 20 codos de longitud y su anchura o sea su altura era de cinco codos lo mismo que las cortinas del atrio sus columnas eran cuatro con sus cuatro vasas de bronce y sus capiteles de plata y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce estas son las cuentas del tabernáculo del tabernáculo del testimonio las que se hicieron por orden de moisés por obra de los levitas bajo la dirección de itamar hijo del sacerdote aaron y besale el hijo de uri hijo de ur de la tribu de judá hizo todas las cosas que jehová mandó a moisés y con él estaba a oliab hijo de aizamac de la tribu de edad artífice diseñador y recamador en azul púrpura carmesí y lino fino todo el oro empleado en la obra en toda la obra del santuario el cual fue oro de la ofrenda fue 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba que fueron 603 mil 550 hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas 100 talentos a talento por masa y de los mil 775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y la señó el bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos del cual fueron hechas las basas de las puertas del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar las basas del atrio alrededor las basas de las puertas del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor que el señor les bendiga